¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy les tengo este enorme huevo Play-Doh de Dory y tiene muchas, muchas sorpresas adentro así que ¿qué les parece si empezamos ya con nuestro video de hoy? ¡Listos, listos! Y lo primero que vamos a abrir es un huevo sorpresa de chocolate de la película de Intensamente ¡Ya listos! ¡Vamos a abrir nuestro huevo de tristeza! ¡Mmm! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Oh wow! ¡Encontramos un juguete de tristeza en un huevo de tristeza! ¡Tenemos un borrador de tristeza! ¡Y creo que esta nunca la había encontrado antes! ¡Miren qué linda está! Y para continuar vamos a abrir esta caja de Unicorn Francis ¡Estos son muy lindos! Creo que las últimas dos veces que he abierto esto encontraba a este pony rosado de aquí que se llama Belina creo pero se parece a Pinkie Pie ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontramos uno de color café! ¡Ay! ¡Qué bonito está! Y el unicornio que encontramos está aquí y se llama Kylie no sé si se le dice Kylie o Kylie pero está muy linda pero está muy bonita y tiene esa flor en la cabeza rosa que me gusta mucho también tiene otras flores en su cuerpo y un collar de flores creo que este unicornio está muy hawaiano y ahora vamos a seguir con este huevo azul ¡Oh! ¡Miren! ¡Tenemos un Doc McStuffins Fashems! ¡Y encontramos a Kylie, la hipopótamo! En lugar de anteojos esos parecen lentes lentes rojos y lo que me encanta más de estos pequeños juguetes es que los puedes apretar y estirar son muy elásticos Llegó el turno de abrir este huevo amarillo ¡Oh! ¡Otro Fashems! Y esta vez es uno de Hello Kitty ¡Oh! ¡Está disfrazada de oso! ¡Qué lindo ese mira Hello Kitty! ¡Me gusta su moño! ¡Oh! ¡Está muy elástica y pegajosa! Creo que incluso más elástica que Holly y también está más grande Y ahora vamos a continuar con una bolsa sorpresa y esta es The Johnny Test ¿Han visto ustedes esta serie? Yo sí pero nunca había abierto una sorpresa así que vamos a ver qué sale ¡Oh! ¡Miren a qué encontramos! Oy no me estoy acordando de su nombre y... wow no puedo creerlo pero primero la vamos a buscar en la lista ¿Ustedes, si no la han visto ¿creen que es bueno o malo? porque se mira bastante malo ok él es malo y se llama Rorro P. Rorro vaya nombre, ¿no? ¿Qué les parece? Uh, recuerdo esta serie en serio, está muy graciosa Espero que les haya gustado si la vieron y ya vieron el cabello que tiene él Continuemos ¡Oh! Tenemos una canasta de Shopkins y esta es de la temporada 3 ¡Oh! Y vamos a abrirla Tenemos un sombrerito, busquemos su nombre Ya la encontré y se llama Tony Topper ¡Oh! Me gusta mucho el moño blanco que tiene Aparte, miren, es rara, tiene un círculo verde a la par Ok, veamos a quién más tenemos por acá ¡Oh! Solo accesorios hemos encontrado hoy Ahora aquí tenemos un zapatito Y se llama Beverly Hills ¡Qué bonito nombre tiene! Y ella tiene un círculo blanco, así que es común Me gusta mucho el moño que tiene en la parte de atrás Y ahora seguimos con un huevo de chocolate sorpresa de Batman ¡Oh! Esto debe estar bueno Así que vamos a abrirlo ¡Wow! Un chocolate por todos lados Y vamos a ver nuestra sorpresa ¡Oh! Creo que es el batimóvil ¡Nuestro batimóvil es un llavero! ¡Muy bien! Esta es la lista de personajes que puedes encontrar Y nosotros encontramos el carro, el batimóvil ¡Me gustó! Y ahora vamos a ver qué hay en este huevo Para abrir después la Vinylmation ¡Una bolsa sorpresa de la Laloopsie! ¡Estos me gustan muchísimo! ¡Oh! ¡Wow! Encontramos la Laloopsie que es completamente blanca Y tiene moños rosa Aquí la tenemos en la lista La número 3 ¡Upsie! Creo que rompí mi calcamonía Pero está bien Creo que la voy a ir poniendo por partes ¡Al otro lado! ¡Oh! ¡Listo! Y creo que ella se llama Suce la suite Suena francés para mí Es blanca con moñitos Y ahora vamos a abrir la caja sorpresa De Vinylmation Animation Estoy muy contenta porque dice Holiday Lo cual significa que son las diferentes fiestas del año Cada uno representa una diferente fiesta Creo que este de acá es para el día de San Valentín Día de los Presidentes San Patricio Pascua El día de los Santos Inocentes El 4 de Julio Halloween El día de los Muertos Este es de fútbol Así que tal vez en noviembre No soy muy segura que sea este Creo que de Navidad Hanukkah Y luego este misterioso Es especial ¡Uh! ¿Y si encontramos el especial? ¡Oh! ¡El de San Valentín! Eso estaría muy bonito también ¡Oh! Vamos caja ¡Ábrete! Es un poco difícil Ok ¿Qué será nuestra sorpresa? ¡Veo algo rojo! ¡Oh no! Creo que este es el misterioso ¡Guau! Tengo que checar Pero si es así ¡Qué suerte tenemos! ¡Guau! ¡Guau! No puedo creer esto Estoy más que segura De que este es el misterioso Y ese es el de Día de Acción de Gracias Donde se come pavo Y todo eso Pero guau Está muy lindo Es rojito Y me gusta mucho su camisa ¡Qué suerte tenemos! ¡Vamos a ver la caja! ¡Oh no! Miren Ahí está Ese que yo creía Que era para fútbol Bueno Entonces encontramos El de Día de Acción de Gracias Que no Es el misterioso Ok niños Hasta acá llegamos Con nuestro video de hoy Del huevo sorpresa de Dory No olviden dejarme un comentario Y decirme ¿Cuál fue su juguete favorito? El mío fue el último El de la caja De Binaumation Animation El de Acción de Gracias Y no olviden también Darle like a este video Si les gustaría ver Más videos divertidos Como este Este fue DCTC en español Gracias por ver ¡Hasta luego!